¡Y qué! ¡Pasa chabelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Mundo, misterioso equipo de rescate de X. Estamos aquí en la plaza Pokémon, vamos a hablar con Willitaf y vamos a conseguir, vamos a, sí, vamos a conseguir algún campamento nuevo, ¿vale? Vamos a empezar aquí, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Sabéis que ahora mismo tenemos que hacer alguna misión secundaria? Bueno, secundaria, bueno, tenemos que hacer alguna misión, algún rescate. Y bueno, pues lo vamos a hacer ahora, pero antes, pues vamos a aprovechar para comprar algún, algún campamento, por ejemplo el de Mr. Mime. Eh, no, Sider no, por favor, Sider ya lo tengo. Vamos a comprar el de Mr. Mime, por ejemplo, la vieja central. Nos gastamos 6.000 en esto y nos sobrarían, pues, casi 6.000 para otra cosa. ¡Cacham! Venga, perfecto. Tenemos ahora mismo la vieja central que, si no me equivoco, va a servir para Mr. Mime y para Ditto. Que eso, aunque creo que no vamos a ver ahora, pero bueno. ¿Qué más podríamos pillar? Porque tenemos aquí, por ejemplo, esto, la pradera de encanto. Vamos a pillar la pradera de encanto que nos va a servir para Skyplum o para Roselia, ¿vale? Por ejemplo. Vale, ahí tenemos eso. Nos quedan otros 3.000. Otros 3.000. Vale, otros 3.000. La charca tortuga, ¿cuánto cuesta? 6.000. Uf, no sé cómo vamos ya... Si voy a poder comprar alguno más, ¿eh? Este es la charca tortuga de un Mime, Azuril. Yo creo que aquí nos vamos a quedar, ¿eh? Sí, yo creo que aquí nos vamos a quedar con estos 3.000. Que seguramente lo voy a llevar encima, pues por si acaso. Porque teníamos el Montesel en este, si no me equivoco, ahora en 7.000. Nah, nah. Pues nos quedamos así como estamos. Que no estamos nada mal. Estamos ahora mismo con 32 misiones aceptadas, así que no puedo aceptar ninguna más. Ya he vaciado la mochila. Y vamos a ver a dónde vamos. La verdad es que no tengo ni idea de dónde vamos a ir. Vamos a venir para acá. Y mira, en el Gran Cañón tenemos 7 misiones. Además está potenciado. Tenemos como superrival a Ambipom. ¿Aparece Ambipom en el juego? Ambipom es evolución de Ipom. Pero es Pokémon de cuarta generación. Ambipom es Pokémon de cuarta generación y aparece en el juego. Anda, mira, iliki, iliki. Anda, pero esto... ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Esto no debería ser así. ¿Hay Pokémon de cuarta generación, entonces? ¿Están las evoluciones de los Pokémon de cuarta generación? ¿De las 3 primeras generaciones? Porque da la sensación de que sí. No sé si todas, pero ya hemos visto Ambipom y hemos visto al iliki, iliki, por ejemplo. Son dos evoluciones de Pokémon que... Que son de primera y segunda generación. Vale, vale, vale. No, yo lo firmo, eh. Yo lo firmo, tío. De hecho es que prefiero que sea así. Porque sí le da bastante más sentido a todo esto. Hola, DancePars. Vamos a atacarte desde aquí. Y te vas a ir al carrera. Vale, derrotado. Vale, subimos a nivel. Subimos a nivel a Ápsola, a nivel 30. Casi nada. ¿Quién tiene el lazo? El lazo jubilo lo tiene ahora mismo Dark. Vale. Vamos a hacer una cosita. Sí, vamos a hacer una cosita. Sí, porque tengo aquí un par de vallas cidras. Y vamos a usarlas. Vamos a usarlas. Aumentamos a 74 los peces espectre. Y volvemos a usarla. Y vamos a aumentarlo pues a 79, supongo. Hemos aumentado 5 antes. Otro 5 ahora, efectivamente. Vale, estos peces que estamos aumentando en principio se mantienen indefinidamente. Y vamos a usar el carburante también para aumentar la velocidad. Vale. Pues ahí estamos ya. Hola, DancePars. Adiós. Vale. Y ahora una cosa. ¿Tenemos ahora mismo puesta la búsqueda de objetos o las escaleras? Bueno, tenemos puesta la búsqueda de objetos porque estuvimos con las castañas, ¿no? Del bosque alboroto. Pero ahora mismo ya las castañas, ya me da igual. Ya vamos a ir directos a las escaleras. Ya no tengo necesidad de ir cogiendo objetos por ahí. Vale. Vámonos. Piso 1. Tenemos 7 misiones aquí en el Gran Cañón, ¿eh? Poco a poco las iremos completando. La primera es esta de Brilum. Vale. Hola, DancePars. Demolición. Demolición y adiós. DancePars se llegó a unir. Creo que no se llegó a unir, ¿verdad? Creo que no se llegó a unir, DancePars. Cuando estuvimos aquí. Vale, hay que traer a Slakoth. Hola, Slakoth. ¿Vienes o qué? Vale. Madre mía, tío. La que hay que liar para juntar a los Pokémon estos, tío. Si estamos en la misma sala, tío. Si estamos en la misma sala, debería dártelo como válido el juego. Pero bueno. Ahí está. Brilum y Slakoth. Vale, un problema de menos porque es Slakoth. Yo creo que tenía más pinta de morir que de ayudarnos realmente. Vale. Hola, DancePars. Adiós, DancePars. Y Skyplum, pues, más de lo mismo. No me va a dar ni tiempo de atacarle. Skyplum, a ver si encontramos alguno más y lo podemos reclutar. A ver si hay suerte. Vale. Hay Pokémon por ahí abajo. ¿Pero por qué bajamos, tío? Dejad de tirar el Gravelerrocast, tío. Supongo que dónde me voy a dar. Han reventado un Vileplum por ahí. Al otro lado han reventado también. Vamos a reventar este DancePars. ¿Qué? Se quiere unir. ¿Tenemos el campamento? Sí, tenemos el campamento. Lo compré. Vale. Pues DancePars que se une. Bien. Supongo. Al final es un Pokémon más que reclutamos, ¿no? Aunque sea lamentable. Hola, Vileplum. Adiós, Vileplum. Sí, adiós. Completamente adiós. Tengo el campamento de Vileplum, supongo que sí. No me suena... No me suena haber visto que no. Ojo. Vale. Estas trampas, tú sabes. Molestan un poco, pero que te quitan cinco veces, que tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Te pueden joder si estás en medio de un combate o algo, pero si no, la verdad es que tampoco... Tampoco es una trampa aquí de las peores. Hola, Cactus. ¿Qué pasa? ¿Demolición? ¿Qué es el tipo siniestro? Venga, hasta luego. Hola, Vileplum, ¿qué tal? Vileplum, ¿yo tengo tu campamento? Diría que sí, ¿no? Ojo, diría que sí. ¿Y Vileplum, te vas a unir? Sí, claro que sí, perfecto. Perfecto, tenemos el campamento. Y Vileplum, ¿qué se va a unir? Vale. Murkrow, ¿se ha unido Murkrow? Diría que sí, ¿eh? Diría que Murkrow se ha unido la otra vez. No me preguntéis por qué hemos pasado a Exeutor, porque no lo sé. Vale, Cactus, Cactus sí que lo tenemos. Si no reclutamos ahora no va a pasar nada. Y si lo reclutamos, mejor, ¿no? Porque podemos conseguir Pokés. Pero poco más, poco más. Más allá de conseguir algunos Pokés. Vale, misión completada. ¿Queda alguna misión? ¿Quieres abandonar? No, no quiero abandonar el territorio. Seguimos. Seguimos. Y ojo, es verdad que aquí había cofres y había... Vale, igual deberíamos ir a por todos los objetos, ¿no? Que estábamos con esto potenciado, tío. Venga, voy a cambiarlo, tío. Vamos a ir a por todos los objetos. Porque, claro, el territorio ahora mismo está a tope. Está con Pokés a tope, con tesoros a tope. De hecho, ya lo hemos visto, ¿no? Que si todos están teniendo tesoros. Tranquilo. Ya no hay enemigo cerca. Oye, tío, estoy haciendo el ataque adicional casi todo el rato, ¿eh? Es increíble, tío. Esto supuestamente no debería ser así. Otro Aurilun. Vale, que se una. Que se una y ya echaremos después a uno. Vale, subimos el nivel a 27. Sí. Subimos el nivel a 27. Es increíble que estoy subiendo más rápido con Spectre que con Dark. Supuestamente estamos ganando la misma experiencia. Y Dark tiene el ajo júbilo. No entiendo por qué estoy subiendo yo con Spectre tan rápido. Hombre, fanpisa de Quiruñez. Pues venga, pues para adentro. Para adentro. Puse el talento Voltereta. Pues muy bien. Centre, ¿qué tal? Vaya Melok. Bueno, no sabía que había que darle una Vaya Melok. Pero vamos, se la damos total. No es un problema esto. Lo que me he fijado es que en las visiones estas que hay que darle un objeto. Normalmente ese mismo objeto lo encuentras en ese piso. Supongo que está hecho a propósito por si se te olvida cogerlo. ¿Qué quiero pensar? Mira, aquí hay una Vaya Melok. Es lo que decía. Había una Vaya Melok ahí, por si acaso. Vamos a poner ese último objeto. Vale. Cierto, yo ahora mismo hago más daño. Ojo que ha aparecido un superrival, eh. Ojo que ha aparecido un superrival. ¿Se va a despertar? Sí, se va a despertar. Vale, vamos a movernos hacia aquí. Y que reciba los golpes Pikachu. Sí, ¿no? Sí. Sí, de momento que reciba los golpes Pikachu. Yo voy a tirar desde aquí con pirotecnia. ¡Hostias! Vale, voy a cambiarme con Pikachu de sitio. No voy a darle a Vaya Ranja. Que tiene que ver lo que haces ahí. Me quita 32. Vale, le metemos 93 y al carrer. Vale, pues hemos acabado con este superrival. Era un Ambipon que nos ha dejado ahí un cofrecito muy interesante. Gracias a esa recogida, Fampi obtiene una manzana que mete en el maletín. Anda, mira. Pues gracias. Que por cierto, la tripa, iba a decir antes, que se baja más rápido. Porque tenemos el lazo este de Manslax. ¿Cómo se llama? El cinto Manslax. Que por eso estamos haciendo tanto daño, tío. Hay otro superrival. Ha vuelto a aparecer un Ambipon. Vale. A ver. Vamos a hacer las cosas bien. Me voy a echar para atrás. Y le voy a meter un sofoco aquí en la cara al Ambipon. Que va a fliparlo. Vale, tojo un Brío. Perfecto. Bien. Perfecto. Pues ha caído. Ha caído ese... Ese Ambipon realmente de forma sencilla. Hola, Keptur. Adiós. Sigamos. Cogiendo objetos. Hola, Brilum. Adiós, Brilum. ¿Se me quiere unir a este Brilum, tome? Pues únete también. Mientras tengamos espacio... Mientras tengamos espacio... Para adentro. Todos para adentro. Ya veremos con qué Brilum me quedo. Porque tenemos tres. Me fijaré en los niveles y en los talentos. A ver cuál me puede convenir más. Balanzamos. Gran cañón. Piso 6. Piso 6 con tres Brilum. Ahora mismo en el equipo. Otro puño. No me hago. Pues venga, hasta luego. Se ha quedado uno ahí atrás. ¿Quién es el que se ha quedado ahí atrás, tío? Ah, vale. Está vivo. Es un Brilum, creo. Se ha enfrentado a Murkrow. Vale, vamos a pillar todo esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eh, eh, eh! Quieto, quieto, tío. Esto de que el automático siga cuando te está muriendo de hambre... La verdad es que es un poco jodido. Te podría avisar el juego. ¿Sabes? Te podría avisar el juego. Te podría decir... Oye, crack. Que te está muriendo de hambre. Que igual te conviene comer algo. Antes de seguir con el automático. ¿Sabes? Digo yo, eh. Digo yo. ¡Ah, me loco! Bueno, este Brilum se va a ir al carrer. A al carrer. Venga, no vamos por las escaleras. Hemos pasado de un objeto que ha quedado ahí arriba. No sé si hemos pasado de un objeto. ¿Porque tenemos la mochila llena? ¿O porque ya estaba demasiado lejos y había... Estaba la opción allí? No, es porque no tenemos la mochila llena. Vale, esto tiene fácil solución. Nos comemos una manzanita. Y ahora tenemos un espacio. ¿Y más espacio se puede hacer de alguna forma? Pues sí, poniendo las graveles rocas, asignándolas al equipo. Para que las usen. Y gastando un Eter máximo en pirotecnia. Ya hemos hecho algo despacio. No mucho, pero bueno. Algo es algo. Vale. Hola, Ampipon. ¿Qué tal? Igual me conviene que hubiese alguien aquí, ¿no? Para estar una manita. Vale, están haciendo... No sé quién era este talento. No sé quién tiene este talento. Creo que es Ampip, que tiene talento de voltereta. Y está permitiendo que los que tengo detrás... Se adelanten para atacar. Eso es la hostia, tío. Hola, Ariadus. Adiós, Ariadus. ¿Desde aquí tengo ángulo? No, ¿verdad? Ah, sí, sí. Pues, adiós. Vale. Hola, Pinsir. ¿Qué tal? No sé cuántas misiones llevamos, eh. La verdad es que no les estoy contando. Pero bueno, como el juego te avisa... Es lo bueno, ¿no? En el original no te avisaba nadie. Tenías que... Te podías poner a mirarlo, ¿no? Pero no te avisaba nadie. Aquí sí te van avisando de las misiones que tienes. De cuando te quedas ya sin misiones. De si hay misiones en este piso. De hecho es que en este juego se ve hasta dónde está el Pokémon de la misión, ¿sabes? Se ven los enemigos, se ven los objetos. Este juego está... Te va a dar todo mascadito, eh. Te va a dar todo muy, muy, muy hecho. Vale, avanzamos. Siguiente piso. Piso 8. Piso 8 tenemos un Hundur. Vale, muy bien. Tenemos un Hundur por ahí. ¿Qué Pokémon es ese de ahí arriba? No sé, pero yo no voy a atacar. Si se lo van a cargar prácticamente con los Graveles Roca, tío. Por eso voy a gastar una pirotecnia en eso. Hola, Hundur, ¿qué tal? Le tengo que dar una semillita a revivir. Hostias, Hundur. ¿Cómo nos colamos, eh, Hundur? Me voy a dar, eh. Pero... Pero ¿cómo nos colamos, eh? ¿Cómo nos colamos, crack? Una semillita a revivir, tío. Veremos qué me da el Hundur este, eh. Pero... Pero ojo. No, no quiero abandonar el territorio. Vamos a coger esa semilla sueño. Unos Pokés que hay por ahí, a ver si los cogen también. Eso que hace una solicitación está haciendo arraigo. A ver. Esto se solucionará muy fácil. Solucionado. Vale, no voy a irme. Porque está viniendo uno por aquí atrás. Y sabemos lo que va a pasar. Sabemos que va a haber conflicto. Y nadie quiere que haya conflicto. Vale. Ya no hay conflicto. Taurus. Taurus, Taurus, Taurus. ¿Tenemos reclutado a Taurus? Puede ser que sí, eh. Me suena, me suena que sí. Vale, ehm... A ver, el ataque adicional está muy bien. Pero hay veces que no es necesario ni siquiera el ataque adicional. Eh, quieto, 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 quieto. Que empezamos otra vez aquí con la comida, tío. Y el juego ni avisa ni nada. Ni mierdas. Vale. 50 de tripa. Yo creo que con eso vamos a ir tirando bien. Vale. Un aria dos enemigos. Pues ahí se va a quedar el aria dos enemigos, ¿sabes? Pues podemos venir aquí a la izquierda sin... Bueno, o abajo sin problema. Tenemos de nuevo... Tenemos de nuevo súper... Súper rival de estos. O sea, que eso es un herclox enemigo, tío. No me había dado ni cuenta. Bueno, tenemos aquí un ambipong. Un ambipong que va a caer. Yo creo que ni le va a dar tiempo de acercarse. No, no le va a dar tiempo de acercarse. Pues ahí está. Eh, quieto, 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 quieto. Estamos llenos, tío. Efectivamente estamos llenos. Pues nada, nos comemos otra manzana. Nos comemos otra manzana, pero eso hay que cogerla. Coge esa absolanda. Venga, me han matado oscá ahí con heriados. Haced lo que se le gana, pero... El cofre lo cogeis. El cofre lo cogeis. Que ahí hay cosas. Demolición. Juntum fuera. Hola, Tauros. Demolición fuera. Vale. Más pocos por aquí. No, solo Vaya Melok. Mira, Vaya Melok esa sí que me da igual. No, no, Vaya Melok. No me va a suponer nada. Pues nada, Sanflora. Otra misión más. No sé en qué piso estamos ahí, pero no tiene que quedar mucho ya. Sanflora ha marchado. Todavía ha quedado con la misión que cumplir más adelante. Bueno, pues si hay misiones que cumplir. Habrá que seguir en el territorio. Por ahí no están las escaleras. Están por aquí. Ha salido un poco con dormido. Es un mundo. Vamos a atacar con demolición. Va a caer. Sí. ¿Tenemos espacio? No, no tenemos espacio, pero... Pero hacemos espacio. ¿Hacemos espacio? ¿Con qué? Pues no sé. Mirad la cantidad de cofres que hemos cogido. Es una locura la cantidad de cofres que hemos cogido en este territorio. Vamos a cambiarlo con un letra máximo. Y ahora el letra máximo lo vamos a beber. ¿A quién se lo podemos dar? No, es que no hemos gastado PP prácticamente. Se lo voy a dar a la pirotecnia. Se lo voy a dar a la pirotecnia. Gasto un letra máximo porque tenemos muchísimos ahora mismo encima. Y tendremos muchísimos guardados también. Eso os lo aseguro. Growlithe. Pilar esos pokés. Pilar esos pokés. Ha salido un poco con para allá atrás. Este Tauro va a desaparecer. Y se quiere unir. Yo Tauro ya lo tengo. Le voy a decir que se una. Vale. Como me imaginaba, el equipo ya está lleno. Voy a decirle a Tauro que se quede. Porque el tema de los pokés... Yo no sé si va por el tiempo que están conmigo. No sé si por el tipo de Pokémon, por el nivel. La verdad es que no sé por qué... Porque algunos te dan más pokés y otros te dan menos. Yo creo que es por el tiempo que están contigo en el territorio. Así que... En este caso que... Puchas. En este... Le he metido una devolución a Growlithe gratis. En este caso que... Que todos los Pokémon que tenemos... O que Tauro ya es un Pokémon que tenemos reclutado. Prefiero dejar los que ya teníamos. ¿Quieres abandonar el territorio? No, no voy a abandonar el territorio porque quiero unos pokés que me voy a llevar. Aquí abajo hay más pokés que me voy a llevar. Bien Absol ahí. Estando rápido. Este Ariadus se va a comer un sofoco. Y ahora cuando nos vayamos a las escaleras sí que nos vamos a ir del territorio. Ariadus se quiere unir. Pero es que Ariadus también lo tenemos ya. Y es lo que decía antes. Yo creo que... Yo creo que vienen más por el tiempo que pasa con nosotros que por otra cosa. Vale, quiero ver el equipo. Y ahora... Bosque de Zeta, bosque de Zeta. Vale, están a nivel 23 los 3 Brilum. Están a nivel 23 los Brilum. Ya. Este no tiene nada. Este tiene... ¿Dónde está el talento? Este no tiene talento. Espérate, ¿y este tampoco? ¿Sólo hay uno con talento? Si solo hay uno con talento, pues evidentemente nos quedaremos... Vale, solo hay uno con talento, así que nada. Bueno, nos quedaremos con el que tiene talento. Y Fampi tiene volteleta. Yo no sé si el Fampi que tenemos nosotros tiene volteleta. Yo creo que sí. Yo creo que el Fampi que tenemos tiene volteleta. Vamos a irnos a este territorio y vamos a reclutar a Danspars y al Brilum con Curve Rápido. Vale, los otros los vamos a dejar fuera. Nos van a dejar poques. Y todos contentos. Hemos cogido 10 cofres, ¿eh? 3 de los azules, 7 de los lujosos. Vale, combino el arcoiris, combino el arcoiris, combino el arcoiris. Vale, muy bien. Como plateado. Comino el arcoiris, como plateado. Se me va a revivir. Compino el plateado. Gominola de X, ojo. Ojo a esto, Gominola de X. Esto es mejor que la Gominola arcoiris. Y otra Gominola de X. Vale, 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 bien. Los objetos han enviado a la consigna Cangascan. Danspars, que sí, se une al equipo. Sí. Danspars se une. Muy bien. No quiero poner el apodo. Brilum. Este Brilum no tiene talento, ¿verdad? Este Brilum no tiene talento, así que no. 700? ¿He visto 786? No puede serme equivocado. 718. No, no me he equivocado. No, no me he equivocado. Fampi, que tiene el talento Voltereta. No, lo siento. 600 Pokés. Vale, muy bien. Y este último Brilum, que tiene cura rápida. Este sí. Sí, este se puede quedar. Es especie nueva. Así que une 3. Bien. ¿Quieres poner el apodo? No quiero poner el apodo. Y con esto todos contentos. Oye, nos hemos llevado 700 y 700. 1.400 más 600 del Fampi. Más de 2.000 Pokés. Solo con los Pokémon he visto que se han unido y los he rechazado después. Increíble. Bueno, me he dado 6 billetas por aquí. 160 puntos. Vale, vale, vale. Vamos sumando bien, ¿eh? Lo vamos a acercar ya al rango oro, ¿eh? Una Willy Esfera. 60, 150. Vale, este nos ha dado bastante menos, ¿eh? Este nos ha dado bastante menos puntos de rescate. Gracias por tu ayuda. Toma tu recompensa. Zinc. 160 puntos de rescate. Y 350 Pokés. Nos hemos hinchado a Pokés, ¿eh? Nos estamos hinchando a Pokés. Sanflora se quiere unir. A ver, me encanta esto, ¿no? Porque te dice, se quiere unir. Y se une. Ni te preguntan ni nada. Bueno, pues nada. Pues únete, Sanflora. Ya te echaré uno. Ya veremos. Dependiendo del otro Sanflora que tenga. Gombia Arcoiris. 60 puntos de rescate. 150 Pokés. Ahí vamos. Ahí seguimos sumando. Aquí está Slakoth. Toma tu recompensa. Manzana perfecta. 60 y 150. Vale. ¿Y esto es lo último, ok? No. Undur. La semillita reivir. Me da zinc proteína. 60 puntos de rescate. 150 Pokés. Vale. Nos seguimos acercando. 4.790. No sé si 5.000 será el rango oro. Tiene toda la pinta. Aquí más cosas. Más mazana perfecta. 60 puntos de rescate. Vale. 4.850. En principio. Y si son 5.000 nos faltarían 150 puntos. Ha sido un día largo y ahora nada mejor que un buen descansión. Hasta mañana. Pues venga, pues hasta mañana. Dark. ¿Empieza ya lo bueno o qué? ¿Empieza ya lo bueno cuando se forme el equipo de rescate para rescatar al equipo de la cazada o qué? Yo creo que no tiene que dar mucho para eso. Viene Peliper. ¿Qué tal Peliper? Crack. Fiera. Ahí está el tío. Qué grande. Bueno, veamos qué nos ha traído Peliper. Bosque helado. Gran cañón. Monte acero. Bueno, monte acero me importa un poco menos, pero a ver, mejor igualmente. Para sacarla de buzón, básicamente. Si después la tengo que rechazar la lectazo. ¿Aquí de momento no hay conflicto? Pues de momento no hay conflicto. Si no hay conflicto, pues seguiremos con los rescates, ¿vale? Seguiremos con los rescates normales. Vale, vamos a vaciar inventario. Vamos a vaciar inventario. ¿Yo llamo a este inventario? Bueno, sí, inventario, mochila, ¿no? Sí. Sí, podría ser un nombre, ¿no? Que darle a esto. Vale. Ahí hemos vaciado yo creo bastante. Necesito algo más. Voy a retirar cositas, ¿no? Porque por aquí... Mira, vaya Tania. No tenemos ahora mismo ninguna. Voy a sacarla. Después, ¿qué más podemos sacar? Proteína y Roi Fink. Vamos a sacarlos. Y las bebidas estas para mejorar los ataques. Quizá debería sacarlas también. Y usarlas. No sacarlas para tenerlas en el inventario, sino sacarlas para usarlas. Bueno, de momento vamos a sacar eso. De momento vamos a sacar eso. Tres. He puesto tres. No sé qué significa eso. Vale, que he sacado tres, ¿no? Sí, vamos, que lo he sacado todo en principio. Vale, el hace Gulping ahora mismo no me interesa. ¿A qué se me interesa venir? 8.500 nos hemos plantado de repente, ¿sabes? Pues vamos a ver qué podemos comprar. No, por ejemplo, para Clefairy, ¿no? El Monte Selene. Vamos a comprar el Monte Selene. Vale, después de comprar esto nos quedamos tiesos otra vez. Vamos a ir al tablón de anuncios de Pelipper. Vamos a ver qué misiones hay por ahí. Y nos vamos a algún territorio a hacer misiones. Igual que hemos ido ahora a Gran Cañón, pues iremos a otra. ¿Qué nos ofrecen por aquí? Puedo aceptar cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Estas son de F, dificultad F, dificultad F son... Son una basura, la verdad. ¿Para qué no vamos a engañar a estas alturas? Ya me dirás. Voy a rechazar esta, igualmente, esta de Monta Cero. ¿Por qué no voy a hacerla? Y podríamos ir, podríamos ir... Bueno, vamos a ir directamente a todas las misiones y vamos a cual vamos. Y ya está. Vamos a ver dónde está ahora mismo potenciado esto de los cofres y los pokers. ¿Qué está potenciado en la mina de un otro eno? Ya, pero en la mina de un otro eno no voy a ir yo ahora mismo. La verdad que no. Tenemos siete misiones en el Monte Escarcha, ocho misiones en el Bosque Helado. Podríamos ir al Bosque Helado, ¿no? Podríamos ir al Bosque Helado. El Spinda además está como superrival. Un Spinda como superrival, es un poco raro, pero... Pero así son las cosas de momento. Vamos a partir hacia el Bosque Helado, ¿vale? Vale, el Bosque Helado, que fue uno de los últimos territorios que vimos. El último fue el Monte Escarcha. Bueno, el último ha sido el Bosque Alboroto, pero antes el Bosque Alboroto, de los difíciles, el Monte Escarcha. El Bosque Helado, la verdad es que no nos supuso mucha complicación. Vale, voy a hacer una cosa. Cambiar el automático para ir a las escaleras, ¿vale? Porque este territorio es largo, porque aquí no hay potenciado lo de los pokers y los cofres. Así que vamos a poner... A buscar las escaleras directamente. Ehm... ¿Hola? ¿Vas a aguantar? Sí, va a aguantar Azuri. Sorprendentemente ha aguantado. Vale, no pasa nada. Hemos creado que aquí había ocho misiones, puede ser. Vale, hay que ir con ese Nose Pass. No sé si tendré que ir con Nose Pass a por Nose Pass. Podría ser. Sería un poco raro, ¿no? A ver... No, no, no. Vale, tenemos que ver si está solo. Vale, pues... Joder, qué curioso, ¿no? Curiosa imagen, ¿no? La que tenemos ahora mismo. Con Absol. Con estos dos principales y... Y con dos Nose Pass. No quiero abandonar el territorio. En la primera visión quedan muchas todavía. Esa baldosa práctica... Nos podrían ir bien, pero... Tampoco mucho, ¿no? Tampoco mucho, tío. Siempre que cogemos la baldosa práctica encontramos las escaleras súper rápido. Es la suerte que tenemos. Hay que llevar a Nose Pass con Mr. Mime. Vale. Y ese Furret que va a caer. Furret al carrer. Al carrer, pero se quiere unir. Vale, pues especie nueva. El Prado del Trueno. Vale, pues únete. Y sube de nivel, ¿quién? Sube de nivel Dark. Vale 26. Ya era hora. Que además tiene lazo júbilo, tío. Y parece que no tuviese nada. Quiere prender Chispa. Uh. Y fece daño al objetivo y a veces le causa el estado Parálisis. Ataca al enemigo de enfrente. ¿Hasta qué punto es mejor que la Wall of Wall, tío? Ah, pero es que la Chispa es física. No, déjate entonces. No, no, no. No, porque para que quiera un ataque físico. Si Pikachu va a atacar por lo especial, claramente. Snorrum vuela. Y todos contentos. ¿Dónde va? Ah, joder, vale, vale, vale. A por el Pokémon de la misión, digo. Si están las escaleras ahí. Ya me estaba rayando. A ver. Vamos a movernos por aquí. Vale. Ahí ya está en contacto, no buscas con Mr. Mime. Y todos contentos. Misión cumplida. Vale. Y ojo que viene un Pokémon por arriba. Espero que no moleste mucho. Sí, se han ido. No quiero abandonar el territorio. Viene un Pokémon por ahí arriba. Vale. Hola, ¿qué tal? Devolución. Vale, yo paso de ti. Paso de ti. Si te vas a pegar saltitos, yo me voy. ¿Qué hemos cogido ahí? Avalancha. Ojo, he metido a avalancha, eh. Para Aaron, podría estar bien, para Aaron. Para ese Aaron que... Que parecía que podía ser importante, pero al final no. Al final no lo ha sido. Para nada. Fortaleza. Ya. Yo te voy a meter una pirotecnia así a distancia. Me voy a estar a dormir, tío, en serio. Bueno, yo lo voy a atacar con Demolición. Vale, si quiero unir en Auspass, pues vale. Creo que en Auspass... No, no lo teníamos. Pues perfecto. Vale, en Auspass que se une. Lanzarrocas. Lanzarrocas. No sé si lanzarrocas es la mejor opción. Lo que te digo. Joder, he fallado la Demolición, en serio. Vale, se ha echado a dormir. Se ha echado a dormir, así que es fácil. Se ha echado a dormir el nuestro, tío. ¿En serio? No, no, no. No quiero darle a Bayatania. Paso de gastar una Bayatania en este Pokémon que se ha echado a dormir el solo. Además, que como todavía estamos en esta sala, todavía nos queda tiempo para salir de esta sala. Vamos a coger esa montana de arriba, así que... Se despertará. Se despertará. Vale, otra misión más completada. Adito que se marchan. No quiero abandonar el territorio. Ahí vas a Zúril. Fallo burbuja. Vale, que no puedo... Que no vale automático. Vamos a ver. Pedazo de inútil. Que demora ya. Que no me calienten más la cabeza. Se quiere unir. Hay un problema. No tengo la charca tortuga. ¿Llevo Willysfera encima? Pues... Diría que sí. Diría que llevo una Willysfera encima. Lo que no sé si llevo Pokémon suficientes para comprar... El... El... El campamento. A ver. ¿Cuántos Pokés tenemos ahora mismo? Vale, ahí está Tauros, que lo tenemos ahí al lado. 1.900 Pokés. ¿Cuánto era la charca tortuga? A saber. A saber cuánto era la charca tortuga. A ver, como mucho antes de salir del territorio, puedo hacer una pausa y mirarlo en internet. Y... Y a ver. Y si me llegan los Pokés que tengo, pues... La compro. Pero... Pinta mal, eh. Pinta mal, Azuril. Yo ya aviso. ¿Este qué pasa, tío? Durmiendo todo el rato. Pues toma demolición, tío. Duérmete ahora, ¿sabes? Hola, Azuril. ¿Qué tal? Vale. Me va a caer. Sí. Me va a caer. Perfecto. ¿Sigue viniendo Pokémon? Pues nada. Pues seguid viniendo. Seguid viniendo y os seguiré votando. Pero tenéis fuera. Vale. Bien. Podemos coger los objetos. ¿Alguien puede coger esa vallaranja, por favor? Por favor. ¿Alguien puede coger esa vallaranja? Me agradecería. ¿Qué quieres? ¿Combate a distancia, Azuril o qué? A distancia vas a perder, eh. Tío, no parando a aparecer Pokémon por ahí arriba. Sí, que sé que te pica esto ahí. ¿Por qué? Porque ha atacado dos veces seguidas Pilotwain, tío. He visto que ha hecho viento y hielo y ha hecho otro ataque más. Porque con el viento y hielo le habrá bajado la velocidad y le habrá dado tiempo de atacar otra vez, ¿no? Es probable, es probable que haya pasado eso. Hay un enemigo cerca. Si este país lo sube, ¿no? Ataque Furia. Claro, así te has cargado antes a Dark. Claro, en ataque Furia. Habrá metido dos o tres golpes en ataque Furia. Y ya después con el viento y hielo y lo otro, pues, no ha terminado nada de rematar. Oye, tío, deja de vacilarme, no estás. Hola, Azuril. Aunque no has pesado Azuril tampoco, eh. Azuril aguanta. No aguanta demasiado Azuril, tío. No aguanta más de lo que debería. Creo que está aguantando más de lo que debería. Siendo un Azuril. Vale, Pidgeotto. Pidgeotto rescatado. Tenemos más misiones, así que no hay... No hay debate aquí. Hay que seguir. Tengo que seguir. Sí, sí, ataca, ataca. Ataca todo lo que quieras que yo me apiro. Bosque helado, piso seis. Piso seis, todavía queda bastante. Hay que llevarle un Eter máximo a ese Growlithe. Pues se lo llevamos ahora. Vamos a nada. Pista de agua, demolición, a ver si lo matamos. Sí. Sí, pero no se une. Mightyena. ¿Tenemos el campamento? Yo creo que sí, porque tenemos el de Puchiana. Así que sí. Deberíamos poder reclutar a Mightyena. Vale, Eter máximo para Growlithe. Venga, Growlithe está a tope. Está súper contento. Misión cumplida. Y nos quedan unos cuantas más, ¿no? No sé cuántas, pero alguna más nos tiene que quedar. Eran ocho. Eran ocho y nos quedan dos o tres por lo menos. Dos o tres por lo menos nos tienen que quedar. ¿A qué rápido? Vale, Nouspas fuera. Bien. Se agradece, se agradece porque Nouspas es un poco pesado. ¿Llevo manzanas o qué? Bueno, tenemos un Pokémon aquí y vamos a intentar matarlo. Pero, ojito a las manzanas. Que debería ir pensándonos en alguna. Adiós. Adiós. Si quiero unir, pues únete. Pues únete porque ahora mismo llevo espacio. Sí. Únete. Aunque creo que es el último, ¿no? Un, dos, tres, cuatro. No, tenemos espacio para uno más. Vale. Pero antes de eso, vamos a consumir una manzana. Y también un Enter Máximo. Sí. También un Enter Máximo en pirotecnia. Tenemos Enter Máximo de sobra, así que no hay ningún problema. Enter Máximo en pirotecnia. Y todos contentos. Vale. Vámonos. Vámonos, vámonos. A ver, a ver, a ver. A ver, sois cuatro Pokémon ahí. Bueno, aunque solo tres con posibilidad de atacar, creo. Ah, y Azurril pasa completamente. Me encanta. Vale, lo matáis. Sí. Ojo que viene otra vez uno por detrás, ¿eh? Voy a darme yo la vuelta porque viene por ahí Mightyena. Y no queremos liarla. ¿Va a caer? Sí. Esto es lo que pasa cuando llevas tantos Pokémon, tío. Que al final pasas de una sala a otra, igual aparece un enemigo y se te quedan los Pokémon de más atrás luchando. Y claro, los Pokémon de más atrás no suelen ser los más fuertes. Y se lía. Se puede liar. Vale, Mightyena afuera. Mightyena no tiene mucho interés en unirse. Al menos no de momento. No, no tiene mucho interés, tío. No tiene mucho interés. ¿Otro Mightyena? Hola, ¿tú te vones o qué? ¿No? Hola, Nouspas. ¿Qué tal? ¿No vayas a hacer descanso? Vale. No me apetecía que hiciese descanso a dos de distancia. Pirotecnia. ¿He fallado? Vamos a ver. ¿Estás fallando un Pokémon dormido o cómo es esto, tío? No me toquen los huevos. ¿He fallado dos Pirotecnias un Pokémon que estaba dormido? Pues Mightyena no se quiere unir. No, no, no. Se es campeón, se tenía que unir. Se tenía que unir y se unió. Fortaleza mental. Pisar una baldosa mágica y recobrar el Pokémon su valor es normal y se curarán también los estados perjudiciales. Este talento se aplica a todo el equipo. Hostias. Ese talento es la hostia. Ese talento es muy bueno. Meseta helada, piso 9. ¿Cómo que meseta helada? ¿Hemos llegado a la meseta helada, tío? Voy a intentarnos llegar al final del territorio porque llegar al final del territorio creo que significa enfrentarse a Articuno. Y no sé si estamos preparados para enfrentarnos a Articuno. Ganamos una vez a Articuno. Pero creo que el segundo enfrentamiento es más difícil que el primero. Así que vamos a ir con cuidado. De todas formas, a ver, no creo que llegue a ese punto, pero... Pero yo lo hice por si acaso. Lairon se quiere unir. Vale, vamos a quitar uno de los Nosepass. Uno de los Nosepass. ¿Tenéis talentos alguno? Ese tiene talento de placebo, así que... Quitamos a este que no tiene nada. Adiós, Nosepass. Ojos de Lairon, como se nos ha convertido en un aliado, de repente ha empezado a reventar. Vamos a quitar eso. Hola, Lairon. Adiós. Vale. Se quiere unir, joder, tío. No hay un espacio para todos. Este tiene imposición. Bueno, voy a aceptarlo porque no sé qué talento tiene el otro. Este tiene talento de autosuficiencia. No sufrir daño al utilizar movimientos que normalmente también le causarían daño debido al retroceso. Y este tiene... Espérate, pero eso que es la habilidad. Joder, eso es la habilidad cabeza roca, no autosuficiencia. Los Pokémon se fortalecerán cuando no haya otro miembros del equipo cerca. Este talento se aplica a todo el equipo. Vale, muy bien. Eso es el talento. Y el talento de imposición, los movimientos que serían poco eficaces o no surtirían efecto debido a la compatibilidad de tipos o habilidades causarán su daño habitual. Este talento se aplica a todo el equipo. Creo que es más interesante ese de imposición que el de autosuficiencia. Tiene un talento. ¿De verdad quieres que abandonen la aventura? Sí, porque no tengo sitio. No tengo sitio. Ya llevo un Lyron y... Y creo que es más interesante este segundo. ¿Esto es un budeo? Esto es un budeo, tío. Esto tampoco debería aparecer aquí. Esto es de cuarta generación, tío. Vamos, que por mí es perfecto que aparezca, ¿eh? Aura Balsámica, vale. El equipo está lleno. De verdad es pedirte de uno de los miembros. Pues hay que decir que ahora mismo todos son nuevos. Pero no tengo el campamento de Azurie. Así que, bueno, pues Azurie lo siento mucho. Pero ahí te quedas. Tiene un talento. Sí, sí, sí. Se tendrá un talento y todo lo que tú quieras. Pero que no me caben. Que no me caben más Pokémon, ¿sabes? A ver. Esas escaleras, ¿dónde andan? Bien, me encanta. Bien, me encanta equivocarme. Quería hacer el demolición. No pasa nada. Vale, semillita... Semillita revivir. Hemos pillado ahí. Quieto. Quieto, que se nos lía. Que se nos lía con la tripa, tío. Menos mal que cuando nos ha pasado esto no hemos encontrado Pokémon de frente ni nada. Porque si no... Ahí me habría calentado yo. Me habría calentado yo porque el juego no me avise. Sé que no se nos va a 40 minutos el vídeo. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. ¿Qué es lo que hay en el día de hoy? Joder, ese me tan molado. Bien, subimos el nivel del 28. Bien. Correcto. Correctísimo, diría. Herkros, ¿qué tal? ¿Eres el último Pokémon de aquí? Estamos cerca de Articuno, ¿eh, Herkros? Eres el último, ¿no? Muestra la placa de rescatador. Vale. Todavía queda alguna... Todavía queda alguna misión, tío. Bueno. Vale. Bueno, pues he quedado rápido al piso 11. Piso 11... No hay misión en el piso 11. Y esto es un Dito que está aquí liándome. Pues toma liada, Dito. O sea, Dito, no. No me jodas, Dito. Dito, que no tengo. Que no tengo espacio, Dito. Que no tengo espacio. Que no tengo espacio, Dito. Que no tengo espacio, hombre. Que no tengo espacio. No, no puedo quitar. Absol, ¿no? ¿Quieres que Absol vuelva al campamento ahora? Ah, ¿puedo hacer que Absol se vaya? Ah, pues sí. Ah, pues ya está. Pues esto que Absol se vaya. Vale, vale, vale. Pues... Bien, bueno. Hemos hecho espacio para Dito. No sabía que se podía hacer eso, ¿eh? Pensaba que los tres Pokémon que tenías en el equipo no los podía mover. Pero sí que nos ha dejado para... Para reclutar a este Dito. Bueno, no he cogido ese objeto. Dito, no sé qué objeto era. Creo que era una semilla sueño. Me ha parecido doler. Así que pasando. Suablu. Está en este piso. Y en teoría debería ser ya el último. Dito se ha transformado en Furret. No sé si es la mejor transformación que podías hacer, ¿eh, Dito? Crack. Fiera. Vale, Raihorn vuela. Bien. No sé si Dito ahora podré transformarse de nuevo para transformarse en otro Pokémon que no se afurre. Pero... Pero la verdad es que creo que no ha sido la mejor transformación posible. Estoy viendo que hay un super rival al lado del Pokémon de la misión. Y eso... Me hace poca gracia, la verdad. Me hace poquísima gracia. Tiene toda la pinta de que es un super rival dormido. Y el super rival que había aquí creo que era Spinda. Al final es una Spinda de mierda, pero... Pero bueno, no deja de ser un super rival. Es una Spinda Shiny, ¿eh? Ojito que es Spinda Shiny. Vamos para adelante, ¿no? Sí, 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 vamos para adelante. Así que no nos queda otra. Me puedo alojar un poco. Vale, ojito. Ojito que se nos lía. Ojito que se nos lía. Voy a meterle un Sófoco aquí en la cara. Y después de eso voy a tirar de... De demoliciones. Sí, vamos a darle una vallaranja a la iron. Vamos a evitar gastar una semillita a revivir. Si puedo. Vale, ataque rápido. Derribo. Copión. Eh... Demolición. Hay que seguir golpeando ahí. Bola a volteo. Vale, y lo tenemos listo. ¿Tengo espacio para coger ese objeto? Sí. Vale, primero vamos a hablar con el Swablu. Vamos a ver si es la última misión. Que yo diría que sí. Hola, Swablu. Es... Bueno, Swablu no me va a decir nada. Swablu se va a ir. Juego, ¿es la última? Sí, es la última. Vale. Déjame coger este cofre. Y ahora con el cofre. Vale. Me piro. Me piro. Sé que hay un enemigo viniendo desde arriba. Pero paso. ¿Quiere salir? Sí, quiero salir del territorio. Aunque bien podría enfrentarme a Articuno. Llevamos un equipo de 8. No veo imposible ganar Articuno. Pero... No vamos a hacerlo. No vamos a hacerlo porque creo que... Que no estamos preparados, yo creo. Como un plateado hemos conseguido este cofre... Es el único cofre que hemos conseguido en todo el territorio. Y ahora los que se quieren unir. Que se van a unir todos, creo. En principio. Furret. No quiero apodo. Nosepass. Que tiene talento placebo. Sí, se puede quedar en la cueva eco. Y se va a unir el equipo. Perfecto. Pues hemos reclutado 6 Pokémon en este... En este territorio. Bueno, realmente 7 si contamos a Azurie. Lo que pasa es que ya no cabían. Es que no cabían más. Maitiena que también se une. No quiero poner ningún apodo. Lairon que lo tenemos aquí. Puede quedarse en Montepartido. Se une al equipo. Sí. Lairon que se une. No quiero ponerle ningún apodo. Tenemos a Budeu. Aura Balsámica. Puede quedarse en Pradera Encanto. ¿Quieres que se una? Sí. Perfecto. No quiero ningún apodo. Tenemos a Dito. En la vieja central. Muy bien. Que se una. ¿Y qué más nos queda? Pues nada. No nos queda nada más. Bueno, sí. ¿Me las recompensas? Y tantas me recompensas. Venga, que quiero verlo. 175 puntos de rescate. Vale. Estas son de rango alto. Estas son de rango altos. Estas son misiones. Y es bastante probable. Mira, pues no era los 5.000. 5.250 supongo que serán los puntos para el rango oro. Medida precisión. Pañuelo de defensa. Otros 100 puntos de rescate. Vamos a subir al rango oro sí o sí. Subimos al rango oro sí o sí. Gracias por ayudar a Nosepass. Recompensa. Semilla ira. 75 puntos. 200 poques. Venga, dame, 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 dame todo. Dame todo eso. Ah, pues mira. 5.200. Subimos al rango oro. Vale, perfecto. Ahora el espacio de los campamentos S20. Las misiones que podemos aceptar son 40. Puedo formar 6 equipos. Y el tamaño del maletín se mantiene. Uf. Me habría gustado que aumentase. Ojo, nos da las gafas de rayos X, eh. Se va a elegir una estatua de Mime Jr. C que el tablón de anuncios. Pásate a ver la mañana. Gracias a poder de la estatua es posible que Mime Jr. aparezca en algún territorio. Ojo, pues Moseley aparecía en el bosque tétrico. No sé dónde aparece Mime Jr. No sé si también en el bosque tétrico. O en algún territorio donde aparezca Mr. Mime. Sería algo más lógico. Vale, toma tu recompensa. Elixir máximo. Vale, 75 puntos de rescate. Mime Jr. es otro Pokémon de cuarta generación, eh. Al igual que Moseley. Vale. Muchas gracias por tu ayuda. Recompensa. Venga, dame lo que sea. Semillita a revivir. Cupón dorado. Uf. Este bebé está dado buenas recompensas, eh. El pit yota. Vale. Tauros. ¿Qué pasa, crack? Toma tu recompensa. Gonzalo perfecto. Elixir máximo. Muy bien. Vale. Seguimos ahí sumando para el rango... Ya no sé para qué rango vamos. ¿Rango platino? Ni idea. Dale, dale la recompensa. Semilla práctica. Semilla sueño. Muy bien. Eres el último ya en darme recompensas o qué. Oh, Sudolvudo se quiere unir. Pues Sudolvudo no lo tenía. Especie nueva. Vale. Pues perfecto. Tiene talento en lindaje. No quiero poner ningún apodo. Y Sudolvudo que sea con el equipo. Vale. Recompensa de Pinsir. Vale. Trae para acá todo eso. Seguimos sumando puntos de rescate. Seguimos sumando una cantidad increíble de Pokés. Y todos contentos. Venga, pues hasta mañana, Dark. Pues hasta mañana. Pues yo creo que por aquí vamos a dejar el episodio de hoy. Yo creo que ha sido un episodio muy interesante. Hemos hecho bastantes misiones. Y vuelven los terremotos. Parece que ya ha pasado. Hay muchos terremotos últimamente. Sí. Hay muchos terremotos últimamente. Y seguramente ya en este siguiente episodio veremos qué ocurre realmente con todos estos terremotos. Vamos a dejar este episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Si a veces es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.